Hola, hoy vamos a hablar sobre la obligación de pensión alimenticia sobre los niños. En cada caso que involucra a un niño o niña que son de menor de edad, puede ser una acción para paternidad o un divorcio, si hay niños que son menor de edad, entonces la corte va a determinar el monto de esa obligación de pensión alimenticia. Y las cortes hacen eso viendo tres cosas. El número uno, ellos ven quién está pagando por el seguro de la salud o de dental. El número dos son los ingresos de los padres, cuánto están ganando por el mes, el año. Y el número tres, ellos ven cuánto noche se están quedando los niños en casa mami y papi. Esos son los tres factores que las cortes determinan en dando el monto de la obligación de pensión alimenticia. Ahora, a veces la gente, el salario cambia o no tienen más trabajo o a veces los niños no se quieren quedar más con los padres o madres o no están compartiendo el tiempo como estaban en acuerdo durante el divorcio. Si ese es el caso, a veces sí puede regresar a la corte y preguntarle al juez que haga otra cifra y que revisa y a ver esos cambios si es suficiente para cambiar el monto de la obligación de pensión alimenticia. Si ustedes tienen cualquier otra pregunta sobre casos de divorcio, paternidad o cualquier pregunta que tienen sobre la ley de la favorita, por favor, déjanos saber. Estamos aquí para ustedes. Gracias.